hola coco ahí está damas y caballeros él es coco mi amor hola hola vamos llegando con como que salió mi chui del carro tal la camioneta y medio movida saludos raza saludos 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 es de mi chui 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 ontas saludos raza como andan como andan como andan como andan ya andamos aquí con mi estimado chui este salvador esquerr 219 la calle salvador esquerr 219 aquí en el fraccionamiento jardines de san antonio aquí anda damas y caballeros ahí está espero que andes bien platicón como ayer 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 bien platicón ché chaval me gustando que bueno ché como andas de ánimo ayer nos gustó como andabas con ese ánimo bien platicador qué estás comiendo huevo y no quedamos que yo voy a pichar la comida un huevo con bolita con bolitas bolitas cafés con bolita este este guiado no quieres que vayamos por chiles pues ya no mostramos no pero yo los voy a pichar chui ya no mostramos huevo mamá y yo mmmm pero pues un huevo con bolita qué me voy a traer unos chiles con queso lo echamos unos chiles sí 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 usted nunca diga que no mamá necesito que engorde porque le quiero hacer tamales en diciembre ah bueno ok sé que estoy enojada ayer la gente dijo que que se miraba enojada y nomás dice los dulces y que estaba contenta no no estaba enojada ayer mmm pensé que estaba enojada tranquila como usted tranquila no se me vaya a ahogar ahí está la reina miren se cree mucho nomás mueve las patillas miren no pues ya no hay nada hay la gente que quiera traerles algo huevito ya ni huevos ay miren la gente que les quiera traer algo raza es este la calle salvador esquer dilele la calle para que venga la raza salvador esquer apodaca 219 fraccionamiento jardines de san antonio para que le traigan algo que le traigan algo algo de comida sí ahí por favor si nos traen algo de comidita porque sí ya valió ya ya andamos había ya no hay ya no hay en la última y es ah ya llevo un reloj miren raza ya chú ya tiene el como le llaman este el extensible ya no le falta el reloj pero la bola como lo vas a usar le voy a poner el otro el que tengo ya de plástico ajá hoy tenemos que comprar las baterías chúe pero sí sí tenemos que comprar las baterías ya dijimos ajá sí no aquí los tengo y cómo lo vas a hacer no así está más bonito todo de un color exacto está más bonito este ya lo dejaré para si algún día me sale uno de de ese le puedo quitar el extensible mi chú ya está como todos los viejitos guardan todo miren va a guardar ese cuánto lo ya está ese ahorita una estimó puedes juntar ahorita acabo de llegar de vender ajá sí pero juntaste mucho o poquito un poquito fueron qué 15 de las tortillas y 5 que traigo 20 pesos te hiciste 20 pesos sí fueron dos cosas de dos costales de ese de botellas de plástico dos bolsas esas negras y por todo fueron ¿cuántos? 20 pesos 22 ¿22? sí 22 estaba pobre la cosa ¿no? ajá sí 22 y 40 ya es madre ajá bueno vamos a comprar esto meche vamos ahí venimos oiga ah sí que se le toca de la tortillería no me acuerdo si no bueno pues acabo por eso fuimos acabo de llegar con la tortilla pues no se fui no teníamos tortillas no tenías tortillas no ahorita yo voy a comer un medio kilito de calientita porque yo quiero comer quiero comer es que tengo un toco de chile chile ¿qué más se le toca ahí? ¿qué venden ahí más? salta pero no come porque tiene las dos pues nomás vamos a ver vamos a ver qué hay ahí si hay chicharrones no ¿verdad? no chicharrones carnitas tampoco tampoco si venden dulces pollo a mí díganle a la gente que le traiga pollo oiga gente tráiganme pollo porque tengo ganas de pollo no tenemos que comer por favor yo tengo mucho que no como pollo ya quiero comer pollito tráiganme por favor que la gente se los traiga ahorita che ahorita qué buena noticia oiga que la gente le traiga el pollo pero si pasa la prueba de ahorita que le voy a hacer ok ya está lista ya bien fácil bien fácil y si no que no le traigan pollo la dirección de aquí salvadores que la polaca 225 no no 200 qué 19 219 colombia aproximamiento jardines de san antonio ok díganlo otra vez a la raza tráiganle el pollito ya pasó la prueba no son ingratas ándale y me dejan aquí el nombre qué familia son que les traigo el pollito tráiganle el pollito a ver jardines de san antonio no salvadores que era salvadores que era por acá 226 219 219 219 219 jardines de san antonio tráiganme pollito porque ya tengo ganas de pollito salvadores que era salvadores que era por acá 226 219 219 jardines de san antonio ok con eso ahí vengo ahorita y los dulces cómo van no todavía tengo espero yo que le alcance el mínimo de unos 15 días dice que sí y en este fuiste hecho sí pues sí en ese hecho la bolsa que tenía y otra que junté en la mañana dije ya con estos dos completo para la tortilla para la tortilla y comeran 20 pesos por las dos y te dieron 20 pesos sí 20 pesos ya con eso y comer salud a la gente hay para que les haga despensita aquí ya no tienen despensa ya vieron ustedes que ya no tienen despensa así que pues hay este le traiga despensita y y ahí comparta con Michuy ¿qué hay que venden ahí Michuy? pues yo yo esto nomás este chiles rellenos y y y charrones ¿ah! y charrones también sí pero tu mamá no come chicharrones va estos de cuerito ah los de cuerito están ricos los que tienen como carnita los que son chicharrones de cuerito y carnita ajá sí sí y y las morras chuy nada no 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 hubo nada ahora no no porque has de mirar muchos ahí por el camino tú cuando estás ahí pues si yo creo que no 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 se me hace que te sacan la vuelta entonces pues yo creo sí porque voy y no no hay nadie y ahora nada más hiciste eso a qué hora te fuiste me levanté temprano ajá o sea a las siete que le doy la pastilla en ayunas ajá a las siete y me fui me di una la vuelta esa a la manzana sí ya era a las ocho por lo que me anduve esperando ajá la llegué perdón dos quince para las ocho le agalenté la tortilla ajá se la di con la llenaza y la di con la llenaza y la di con la llenaza porque dijo que tenía frío ajá y y se se lo di y luego ya después de las ocho me fui otra vez hasta aquí me vine ah no hasta a la calle de la tortilla sí me fui en ese ¿y si encontraste algo ahí? aquí la botella esa la botella que botella que junté ajá nada más hasta ahí de la tortilla de la esquina de la tortilla para allá pero ajá sí a la otra cuadra ya de ahí me regresé y luego ahí vi que son en la escuela sí y ahí vi afuera ahorita oí por ellos ladrillos de cemento pedazos de cemento lo que necesitamos es ladrillo da mejor no has mirado ladrillo por ahí a veces hay tirado no no pues ahí vi pedazos de cemento con con unos ladrillitos ir y aquí y aquí era tortillería también mira aquí era tortillería choy o es tortillería no era era verdad sí no o sea ya no ya no oye y luego lo vas a vender hasta por allá por los ex basureros por allá por aquel lado los plásticos no ahí por dando vuelta en la curva sí no está una guadalajara sí adelantito donde está un pit car sí 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 a la a media cuadrita ajá a media cuadrita ahí está la venduta la venduta y te ganaste tus 20 pesos todo el día sí qué onda ¿cómo vas a ver? es el estilo muchacho que muchas gracias a mí que le hayas tendido la mano a estos muchachos le digo a la señora que me pierden las tortillas ¿te fuiste a cortar el pelo otra vez? sí ¿cada cuánto vas? yo cada 15 días ¿ya te tenemos que llevar a ti también? ya ya ¿quítatela la gorra? ya quítatela porque luego las pances se te van se te van las pances yo me pido y ahora que me llegó la corbata ¿ah usted me lo vas a mostrar? sí van a andar de traje y de corbata ¿y zapatos? los que me dio el señor de ahí ¿sí? los que hay sí ajá sí esos están buenos o sí ahí ahí tengo otro también que me lleve ahí aquí a la huerta sí también están buenos sí ahí tengo dos pares ajá ¿qué zapatos ya tenemos? que me llevo uno aquí a la huerta y los que me dio el señor imagíname lo llevo a la fiscal allá al ser eso y ahí ¿quién necesita a ver cuál trae un caso aquí el licenciado? sí tapamos unos cuantos el licenciado Chuy ahí está mi chuy yo voy a llevarme un kilo de calientita ajá sí sí para comer ¿y los chiles sí hay? sí no entonces ¿qué vamos a comer? los chiles nos vamos a 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 ¿y ahí venden? sí allá donde usted bueno chiles ya no tienen oiga chiles ya no tienen no ya no no vos me encontrarás por aquí cerca ¿dónde? ¿aquí? bueno a medio kilo tenemos que comprar tortillitas ¿eh? toma las tortillitas y hay que comprarlas que no 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 nosotros vamos no nosotros vamos Sí, que no sé, que ahí hay un chico también, ahí hay un chico. ¿Ahí? Ajá. Que no hay aquí, ahí. Me voy más a la tienda, ¿no? Ajá, que sí. Me voy a decirle un par de saquitos, un par de saquitos. Sí, para saquitos. Me pregunté, ya eran las últimas que había. ¿Ahí? ¿Cuántas se nos tocaron? Tan ricas. Ya se nos han tocado las tortillas ahí. ¿Por qué? No puedo ver este poquito. Ya, mi chico. Medio kilo. Sí, qué siento. Ya, mi chico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedes poner el de la puerta? Sí, vamos a hacer ¡Sí, desde la mañana! ¡Gracias! ¡Yo me traigo un poco de los chiles de estos! ¡Gracias! A ver si encontramos a ella en la tienda ¿Usted cree que encuentre chiles ahí en la tienda? No, esta mía no ha traído porque no ha trabajado la señora y es vecina, pero ¿a qué lado? ¿Vos encontrarías algo así? ¿Como chiles o algo así? Una cocina solo en mi canal, ¿no? ¡Yo de hecho! Es que se me atoró con las tortillas Ya sé, no me olvidó nada No, de hecho no ha venido Tiene dos semanas que no vine a la tienda ¡Gracias! 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 ¿Me regalas una por más? ¡Gracias! Tدة ¡También buena raza! Y con comida pues más, veamos! Con el chilito, pues dice que si no está manuelas que no vienen, yo jugué aquí tampoco a ver. Ya valió ahorro yo. Nos quedamos sin comer. No, yo ya comen huevo. Deja preguntarle. ¿Dónde encontraré, venga, por aquí? No hay. Va a estar cañón, ¿verdad? Gracias, señor. Vamos, señor. ¿Cómo le hacemos, señor? Pues nos vamos hasta la avenida y allá en la frutería que fuimos a preguntar por la miel. Ahí también le he visto. ¿No está muy lejos? ¿Dónde está el octo? Pues ya la hemos vuelto por la casa.